Hola, ¿qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo episodio de SOMA, continuando donde lo habíamos dejado, espero que haya solucionado el tema de las grabaciones y los bajones de FPS de mierda, lo cierto es que ahora mismo va perfecto, pero eso no quiere decir nada, ya sabéis que luego entro en una habitación en la que hay movimientos de luz y tal y me vuelva a pasar, pero bueno, he estado investigando un poco y tal acerca del juego. Yo he descubierto un par de cosas, la primera es que hay una especie de beta a la que puedes acceder para... tendré que bajar por aquí, no sé qué es lo que tengo que hacer realmente. Hay una beta a la que puedes acceder para, bueno, corregir pequeños bugs del juego previos al parche oficial en Steam y aparte recomendaban en el propio foro de Frictional Games, para todos aquellos que tenían problemas con los craseos y demás, que fueran al panel de control de Nvidia, si tenéis gráficas de Nvidia, y le dieran a lo de la sincronización vertical y aparentemente eso suele solucionar el problema. Esperemos que sea así, gente. ¿Ves? Por aquí es... el otro día cuando estaba grabando me pegaba unos tirones increíbles, simplemente con la luz, ¿sabes? Y hoy parece que va bien, así que espero que se haya solucionado. Y también se ha solucionado ahora el screen tearing que tenía yo, así que mira, entre esas dos cosas yo con eso me conformo, ¿sabes? No necesito mucho... mucho más tampoco. Vamos a cerrar hasta aquí. Ok, vamos a leer el... no, vamos a escuchar, mejor dicho, el este. ¿Qué voy a hacer? Voy a decir Stromaer... No, por favor, estoy tan cerca. Stromaer va a cerrar el proyecto de ARC. No es mi culpa que la gente se mantiene de ellos. Catherine, ¿qué vas a hacer? No es como si pudieras hacer un cuerpo de 300-gallones de la laba. Sé. Catherine, ¿estás bien? No tan cerca. No, que efectivamente Catherine no deseaba que nadie tomase la vía fácil, ¿no? De suicidarse después de haber hecho el escaneo. Pero bueno, eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Y parece ser que ha sido con varios. Error de conexión, identificar problemas. Código de error, tal, tal, tal. No se puede conectar con el ordenador central. Reiniciar el router en la cámara del subnivel o contactar con el servicio de mantenimiento. Ok. Hay que buscar algún tipo de router en algún sitio. En un sitio que es un subnivel. No es hasta qué punto. Puedo hacer algo con la silla. Ni con la silla ni con el aparato. Ok. Pues aparentemente aquí dentro no tenemos mucho más que hacer. Vale. Esto también tiene problemas el router. Simulation assets, pone. He cogido algo. De ahí no sé exactamente el qué. Pero imagino que lo podré usar en algún sitio, ¿no? Esa cosa. Ok. Planos. Sí, mirad, gente. Esto, en esta sala, por ejemplo, con la cantidad de luces que hay, el otro día me hubiera pegado unos tirones que podéis flipar. O sea, que parece ser que se ha solucionado entre lo de la beta y lo de activar las... Eh. En algún sitio... Ah. Aquí. Vale. O sea que... Bueno, voy a guardármelo entonces y ya lo meteré después. Necesito arreglar la conexión y aparentemente tengo que hacer algo ahí. ¿Esto qué es? Eso no es nada. Vale. Esto es donde guardé los scans de ARC. ¿Eso has salvado todo el scan digitalmente en estos chips? Ah, tiene botoncitos. ¿Qué es lo que hacen? La leche. Puedo girar y coger... O sea que estos son los escaneos digitales de los... Eh, ahí hay algo que se puede coger también. Ajá. Ajá, ok. Ah, ok. Ok, igual es aquí, ¿no? Igual es en esta sala de aquí. Composición Nanami. ¿Qué? Archivos de Paz de Bergh. Archivos de Paz de Bergh. Neurografo Nakajima comprimido. Capturado 28 de abril de 2015. Autor David Muncy. Sujeto. Nombre Paul Berg. Sexo... Ah, pues no. Era M. Mujer. Vale. Sexo hombre. 27 de noviembre de 1984. 2 de agosto de 2069. Nacionalidad canadiense. Muncy es el autor, el que los capturaba, ¿no? ¿Muncy soy yo? Jared, este soy yo. Simon Ryder, Jared, eso es. Fecha de nacimiento, 16 de julio. Fecha de función, 1 de junio de 2015. Nacionalidad canadiense. Capturado el 2 de mayo de 2015. Relaciones de audio. Oh, shit. Post-scanner. Ok, eso es. Wow, eso fue divertido. Es un saludo. Todavía estoy pensando esto, así que... Es freaky. Tienes luces. ¿Qué hacemos ahora? Paul y yo vamos a ir a un test por una semana o menos. O sea, que teóricamente salimos de la... Del escaneado. La pregunta es... ¿Por qué no recordamos después del escaneado? Porque automáticamente nos salta directamente a este estado. No hay un gran cambio en medicación. Vas a tomar un aspirin cada mañana, pero eso es sobre todo. Paul trabajó una dieta con algunas variaciones que deberías probar. Puedes continuar haciendo terapia física. También hay un entrenamiento de cardio extra cada día. Ok, se está complicada. No te preocupes. No es realmente nada. Vamos a mantener un cuidado en ti cada semana. Así que podrás ajustar el plan si necesito. Y la última grabación que fue... No sé si el día de su muerte o cerca del día de su muerte. Porque había sido en junio, ¿no? 2015. El modelo fue sonido. Debería haber funcionado. No es tu culpa, David. Realmente deseo que las cosas se hicieran diferente. Sí, también. Debería salvarte. Hey, tienes mi cerebro en el filo. Quizás puedes ponerlo a algún uso. Sí. ¿Quién sabe? ¿Estás bien con eso? ¿Usarlo para mi investigación? Claro. Es como si una parte de mí vive o algo. Es como una organa donada. ¿Sabes lo que suena sobre morir? ¿Qué? El cajón. Todo hasta ahora. El perro de la cabeza. Todos, todos, todo. Lo que ha hecho mi vida mucho más real. Empecé a pensar en todas las cosas que iba a hacer. Nunca he estado más emocionado para estar vivo. Toda esa esperanza. Ah, Dios. Qué rabia. Y podemos elegir borrar los datos, gente. Interesante, ¿eh? Any self-respecting engineer wouldn't use legacies anymore, but they're grateful earning. They come with every development kit. So, my brain scan turned into a template for artificial intelligence. You should be proud. So much for that mystery. No magic or time travel needed. I was here all along. Waiting for someone to shove a picture of my brain into a suit and hit the power button. Interesante, ¿eh? Básicamente, lo que ha ocurrido es que nosotros somos una especie de primer, digamos, una especie de alfa de lo que es el escaneado digital. Por alguna razón eso es lo que, claro, lógicamente, qué tontería, claro. La razón por la que no recordamos nada de lo siguiente es porque realmente no puedes recordar nada que haya pasado después del escaneado. Pero, digamos, eres tú desde el escaneado. O sea, que nuestro yo murió hace muchísimos años, hace cientos de años. Pero, bueno, cientos no, pero ciento y pico, ¿no? Pero, porque creo que estamos en el dos mil cien o doscientos, no estoy seguro. Pero, básicamente, lo que nos pasa es eso, ¿no? Que nos hemos convertido en una máquina a consecuencia de ese escaneado que nos hicieron hace cien años, ¿no? Bien, ahora necesitamos encontrar en algún sitio... Uy, ahí viene... Ah, no, es simplemente un reflejo. Necesitamos encontrar ese supuesto router, que no sé dónde cojones puede estar. Vamos a volver a leer lo que pone. Reiniciar router en la cámara del subnivel. ¿Qué es la cámara del subnivel? ¿Esto? O esto, quizás. Robot control testarea. No, porque esto es del... Necesitamos encontrar algún tipo de habitación subterránea o algo así. Eso es lo que entiendo yo de lo que están diciendo, no sé. Quiero dar al botón, niño. Voy a quitar esto de aquí por si acaso... Fuera necesario correr. Que a estas alturas creo que ya sabéis que... Es bastante frecuente. Hola, ¿qué pasa chavales? Pues sí, el juego me ha craseado de nuevo. No sé por qué me pasa esto. Ni sé cuál es la solución real. He reinstalado el driver. Ha salido una actualización de NVIDIA hoy mismo que se supone que corrige problemas con juegos con OpenGL. Se supone. En Windows 10. Y bueno, lo único que he hecho que no habéis visto es porque he tenido que grabar, venir hasta aquí. O sea, reiniciar el juego, hacer lo que había jugado y guardar y entrar aquí. Es ir a la habitación... Bueno, la veréis luego cuando vuelva. Ir a la habitación donde en el episodio anterior estaba... Digamos, la habitación está grande a la que entrabas después de venir del agua. Y he entrado por una puerta que había en un lateral y he llegado hasta aquí. ¿Vale? Que se supone que es donde está el router que tengo que resetear. ¿Vale? No sé en qué zona, pero en alguna de las... Bueno, creo que aquí no. Ya podemos descartar este sitio. Estoy grabando con un software distinto. ¿Vale? Estoy utilizando un software distinto de grabación. Y quiero creer, quiero creer, y digo, voy ahora a repetirlo. Quiero creer que se va a solucionar el problema de grabación. No lo sé realmente si se va a solucionar o no. Pero espero que así sea, gente. Porque la verdad es que estoy un poco hasta las narices. Vamos a mirar la otra habitación mientras tanto, porque no me fío mucho. Vamos a entrar primero en esta para ver si hay algo aquí dentro. ¿Qué tal? ¿Hola? Hola, señor. ¿Puedo hacer algo para ayudarle? ¿Hay algún botón que pueda... Que pueda pulsar o algo? Ok, aparentemente no veo nada útil ni... Oh, shit, no, please. Ahora no. No estoy aquí. ¡Holy shit! Ah, parecen ser humanos este tipo de bichos. Ah, estos bichos son los que... No sé si he conseguido recuperar la parte del craseo en el que dice la chica lo que son. Esto parece ser una especie de humanoides que responden al sonido, ¿vale? Ah, no son capaces de ver directamente, pero... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo sabe que estoy aquí, tío? Si no ven. Estaba en silencio y no he hecho ruido. Hmm. A ver quién es ahora el guapo que sabe dónde está, ¿sabes? Bueno, yo ahora voy más borracho que... Creo que sé. Mira, le está ahí. Este es el tema aquí. ¿Qué hago cuando...? ¿What? Ahora he hecho ruido, estoy muerto. Necesito un objeto para tirar, gente, pero no tengo nada. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. ¿Veis? He hecho ruido. Good bye, my friend, my only friend. No sé si el juego va a, como digo, a 10 FPS a propósito o es casualidad, vamos. Bueno, no va a 10 FPS, vaya, pero vaya, que lo noto muy lagueado. Creo que es por culpa del golpe en sí, no es porque me vaya mal el juego. Lo cierto es que ahora parece que va bastante fluido. Yo espero que siga así. ¿Dónde de coño está el famoso router? Quisiera saberlo. Vale, hay por ahí objetos que podréis seguramente utilizar más adelante para darle por culo al bicho este. Y veo que hay más humanos por ahí comíos. Vale, imagino que esto debe ser el router. Hay un botón ahí. Espere, por favor, es necesaria la confión. He hecho ruido, así que vamos a irnos de aquí. Vale, ya lo tenemos hecho. Ya hemos conseguido activar el router. Vamos a hacer... Vale, vamos a coger un objeto. Vale, y esto lo vamos a utilizar para... Creo que anda por ahí... No, es el moribundo este. Parece que está montando no sé el qué. Parece que está montando la pared. Esto es algo para traerle, tío. A ver si consigo... Llamar su atención. Se ha habido quedar atrapado en algún sitio, macho. A ver, esperar, ¿eh? Eso he tenido que llamarle la atención, por cojones. Pues nada, está ahí montando no sé el qué. No se preocupe por mí, yo no existo. No se preocupe por mí, yo no existo. Quédese usted ahí, yo me piro. Vampiro. Quédese usted ahí abajo, que no pinto nada. Creo que se ha bugueado. Así que worth it. Worth it. Ah, deciros. Como digo, ahora estoy grabando con un programa distinto. Lo que puede ocurrir es que la primera parte del vídeo tenga mejor calidad. Y la segunda tenga peor o viceversa. Más bien viceversa. Normal, tampoco volvería yo. Bueno, quisiera que se me devolviera la vista, por favor. Si fuera posible. Ok. Vale. Vamos a ir entonces en dirección... Uy, guardado. Please, no te petes, juego. Vale. Vamos a ir entonces en esta dirección, que es donde estaban los routers. O no sé cómo se llama. No los routers, sino... Ya, puedo conectarme aquí. Pero no lo voy a hacer, por lo que comentábamos. Que decía en el... Catherine decía que no me conectara a Soma, bajo ningún concepto. O sea, decía, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te conectas a Soma? Y decía, el personaje Simon, decía que le hacía sentirse... Uy, que tiró una cosmeta a veces. Que le hacía sentirse mejor. Que le hacía sentirse vivo y no sé qué otra cosa. Desde luego no suena muy bien. Vamos a ir entonces... Si el juego no crasea... Vale. Si el juego no crasea, por favor, gracias. Eso es lo que voy a hacer. Conectar al chip que habíamos encontrado. Pega tirones, pero en estas circunstancias... O sea, prefiero que me pegue algún tirón de vez en cuando cuando paso escenarios. Que no como antes, que directamente se petaba completamente. Vale, o sea que... Ranura 2 chip. Aceptar. Cargando datos de escaneo. Vale. Tenemos aquí... Sarah Lindwall. Dijo que ayudaría a entregar el arca. Mark Sarang. Se mató por la continuidad. Stromeyer ha perdido el juicio y ha aumentado la seguridad. Proyecto Arcan espera. Brandon Wan. Refugiado Delta. Reparador. Ahora trabaja para Stromeyer. Robin Bass, que era el robot que estaba afuera. Otra jodida suicida de la continuidad. Ostromeyer me ha vuelto a dejar fuera de mi laboratorio. Maggie Komorevi. Nos parecemos mucho. En otra vida seguro que seríamos grandes amigas. Heather Wolch. Me voy a cortar el escape de la ola del casco. Servirá, por lo menos, para hacer que la rasaca después del escáner sea menos severa. Peter Strasky. Strasky era alegre y divertido, como siempre. Y Alice Coster, que dijo que ayudaría a construir el arca, pero no a llevarla a Fai. Vale. Y luego tenía otro tipo de escáner que lo había visto. Tengo este. Voy a ponerla en el otro sitio, que lo encontré en la sala esa, porque seguramente ese me sirva para ver el código directamente. Porque, de hecho, la tía lo decía. En plan, eh, seguramente podamos coger el código directamente o algo así. Ranura 1 chip. Vamos a leer. Eh, archivos. Local 34 libre. Escaneados. Imogen Red. Eh, negros bla 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 bla. Ecoamericana. Guy Conrad. Entornos de pruebas. Tanque de acero y ione de agua. Limitador de sentidos. What? ¿Y qué puedo hacer? Sala de escáner, playa, Versalles, entornos, cabaña de esquí. O sea, que puedo de alguna manera... Hmm. Puedo transferir archivo o copiar a chip. Transferencia denegada. Archivo restringido. Eh, ¿puedo copiar algo? Y esto ya no me deja hacer nada. He copiado lo de sala de escáner. Continuación mejorada. No sé para qué me puede servir, pero... Pero bueno. Eh, para algo me servirá, digo yo. Pues nada, vamos a subir archivo a el chip de la mesa ese. Eh, alguien que podamos... Que sepamos que puede ser... Puede tener el código. Vamos a mirar... ¿Quién lo puede tener? Vamos a ver. Tenemos a un... Eh... ¿No nos ponían el trabajo que ejercían? O algo así. Fecha de función, fecha de nacimiento, nombre, autor... Y notas... Y notas... Vas a ver el tío... El casco servirá para no hacer las descansaciones. A ver... Magico Morevi quizás lo sepa. Reparador. ¿Quizás el reparador? Vamos a probar este. Yo que sé. Por probar alguno, ¿sabes? Es que no sé qué es lo que va a pasar realmente. Ok. Ah, sí, mira aquí. Eh... Escaneado. Brandon, Brandon, Juan. Entorno nada, módulo nada. Ejecutar. No, no, no. ¿Por qué estás haciendo esto conmigo? Espera. Simon, acabas de resaltar la simulación. No quiero ejecutarla. ¿Sabes lo que estoy intentando hacer, no? Quiero cargar... O sea, cargar el... El entorno. Para que no esté... En... En... Vacío, digamos. Y piense que está dentro del arca. Hablando con ella. Que es por eso por lo que hacíamos esto. Pero no sé cómo lo voy a hacer. Porque no me deja elegir... A ver si me deja... No me deja copiar nada, gente. Quizás es que tendría que haberlo hecho en... En distintos órdenes. ¿No veis los tirones que me pegan absurdos, tío? Yo no entiendo por qué me pasa eso. En fin. Voy a ponerlo directamente y ya está. No lo voy a dar. Es que debería haber dos ranuras, entiendo yo. Ah, ok. No lo había visto, gente. Qué fácil. Vale, vale. Simple, simple. Ya está. Y ahora tendremos dos entornos. O sea, podemos ponerle en un entorno. Y decía algo en el ordenador acerca de la playa, cabaña de esquí, no sé qué. Y tiene que saber que está dentro del arca. Tiene que saber que está dentro del arca. O tiene que pensar que está dentro del arca. Prueba de estrellas aceptable aplicada a arca, la playa. Dice Versailles no utilizar. Dice que no es necesario para el arca, con lo cual lo sabe. O sea, que tenemos que usar la playa. Tenemos que usar la playa. Eso es lo que tenemos que hacer. Vale, 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 vale. Parece bastante simple, así que vamos a hacerlo. Playa, módulo. Entorno, playa. Módulo, nada. Vamos a utilizar, a ver. Se supone que... Se supone que... Necesito la nueva cifra de seguridad. Dr. Chun, escucho tu voz, pero no hay nadie aquí. No hay nadie aquí. Es deslizante. Es demasiado deslizante. Hay algo realmente malo en este lugar. No es real, esto no es real. Tengo que salir de aquí. Ah, va. ¿Puedo llevar a ese tipo de vida a la vida? Quiero decir, es un scan perfecto, para el arca. Es un problema real. Y nos volvimos a hacerlo. Con otro módulo. Con otro entorno. Vamos a probar la sala de escáner. La cabaña de esquí. Vamos a probar. Ah, ok. John? ¿Dónde está Alice? Ella tuvo que ir. Escucha. Tengo que saber la nueva cifra de seguridad. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te quedan? ¿Por qué no te quedan? ¿Esto es un truco? No, no es bien. Te prometo. No, no te podes confiar. No de esto es real. No te pierdas me, wow. ¿Te escuchas? No te pierdas me. ¿Nos necesitamos abrirlo? ¿Puedo simplemente mantenerlo vivo hasta que tengamos la cifra? Probemos la cabaña de esquí. No nos queda mucha. El único que parece que ha tenido más efecto ha sido la sala de escáner. No tengo tiempo para explicar. Necesito que dame la nueva cifra de seguridad. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Es algún truco? No te doy nada. Estoy tratando de salvar a muchas personas. No, estás una mentira. Esto es todo una mentira. Mira este lugar. Es una maldita. ¡Vámonos de aquí, Charo! ¡Puede tus ojos! Creo que necesitamos construir la escena para que sea más lo que esperara. A la vez que comience la cifra, lo hemos perdido. Estás correcto. Necesitamos pensarlo. Necesitamos más datos. Necesitamos más datos. ¿Qué más datos quieres, hija? Es que eres la repera, tú. Bueno, gente. No sé qué es lo que hay que hacer. Así que voy a dejar el episodio aquí en el siguiente. Ya me apañaré. Espero que os haya gustado y nos vemos el siguiente. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!